¡Escan! ¡Escan! Encantada. Esmirriado era tu nombre, ¿no? Esmirriado. Bonito nombre. Por cierto, me encanta tu pelo. ¿Es rizo natural? Eh... ¿Eh? Sí, es rizo natural. ¿El rizo es natural? No, esto... Me lo hago yo en casa. Me lo seco con un... Difusor se llama. Le doy así al rizo. Con espumita. Oye, esmirriado, esmirriado una cosa. Espera un momento. Es que tienes novia. Ya. ¿Quieres rollo? Pero bueno. Pero bueno, que tienes novia, te estoy diciendo esmirriado. Ya, pero la chafa la está muy bien y yo que soy un macho. Bueno, eh, eh, eh. ¿Quieres rollo o no? Joder, con el esmirriado. Mmm... Guapo, ¿no te están entrando ganas de secuestrarte? Un poquito, eh, bonito. Sí, la verdad es que un poco sí me están entrando ganas. Secuestrate. Sí. ¿Me puedes dar eso que tengo ahí detrás? ¿Rubia? ¿Eso que tengo ahí detrás? ¿Aquí, aquí, aquí? ¡Aquí! ¡Ay, hijo, que lo escondes! Toma. Secuestrate. Gracias. Bueno, yo me voy a ir porque yo esto un par de veces al día lo necesito. Vale. ¡Ay, que me secuestra! Muy bien. Muchas gracias. Chao. Cuidado. Adiós, adiós. Chao, cuidado. Ay, perdona, perdona que esmirriado, Berta. Hasta luego. Es que está en una época un poquito mala para las hormonas. Está en la del pavo, ¿no? No, en la feria de abril. Ah. Que con el rebujito se ponen tontorrones. Anda, cuéntame qué me traes. Pues te traigo un reportaje de la premiere de la película Coco Chanel, que cuenta la historia de la mujer que revolucionó la moda. Belén Esteban. No. Coco Chanel. Patricia, si te lo estoy diciendo. Mira el reportaje y sabrás quién es. Dentro vídeo. Hoy me he venido al estreno de Coco Chanel, la película, no la tienda. Y digo yo, con esto de la crisis, ¿no sería más apropiada una película sobre el H&M? Se abren las puertas de este fotocall, ahí está pasando la gente. Y yo aquí en la barandillita, ¿eh? Como si fuera el balcón de mi casa, pero muy apretada. Hola, Lancha, ¿puedes venir un momento, por favor? Estoy sin hueco y veo que tú estás aquí organizando un poco. Tú me puedes echar una mano para que yo tenga más espacio. Yo te echo una manita, a ver hueco, por favor, para esta chica, por favor. Una chica guapa, delgada, rubia. ¿Traes algo de Chanel tú hoy? Yo el perfume, las gotitas de número 5. ¿Y te lo pones también como Marilyn? Generalmente me lo pongo para cuando vaya a salir, la verdad. Ahí está posando, ni más ni menos que Carmen Lomana, una coleccionista absoluta de trajes de alta costura. Seguro que todo lo que lleva hoy es de Chanel. ¿Vienes de Chanel entera tú? Pues sí, hombre, claro, hoy sí. ¿Hasta el perfume lleva Chanel número 5? El número 5, todo, hoy es un homenaje a Coco. Veo que no vienes de Chanel. De H&M. La mayoría de las que vienen de Chanel es prestado. Raquel, hija, ven a mí, que yo no me puedo mover, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Oye, tengo una duda, ¿este es bueno o no? De mi mami, de hace muchos años. ¿Pero es de Chanel? Sí, pero de hace muchísimo tiempo. ¿Tú alguna vez has regalado algo de Chanel o te han regalado algo de Chanel que no sea el broche? No, realmente no, pero me encanta. Me he traído unos collares para atrezar el tema. ¿Tú vienes de Chanel hoy? Eh, yo sí. Este une moda y cine. ¿Qué te parece este? ¿Te lo pones? Sí. ¿Puedes pasar con él ahí ante la prensa? ¿Por qué? Porque luego me sacan a mí las revistas como que he escogido mal, además voy con Chanel. ¿Qué tal ahora sin Vilén, que se ha cambiado por Sálvame? Que le vaya muy bien, que sea feliz, que se ha divorciado de todo, de Ana Rosa, de Fran, de todo. Ahora al principio todavía queda el aroma a Esteban y con los días seguirá notando la ausencia. ¿Alguna candidata para suplir esa ausencia? La campanario, sin lugar a dudas. Sería total. Sería muy fuerte. ¿Lo habéis contactado ya con ella? Yo no, porque mando menos que... Te veo que vienes sin atrezo, yo me he traído unas perlas. ¿Me puedes explicar esto cómo me lo pongo? Ahí está, ahora estás llamas a Chanel. Ahí. Oye, el programa, felicidades, enhorabuena. Me sigues gustando Ángel. O sea, ha pasado el tiempo y sigues con la llama. Me encanta, vamos a cenar. ¿Le regalarías algo de Chanel a Ángel o no le pega? Eh, lo que me pida. Y ahí está, por fin, la estrella de la película. Audrey Tattoo firmando autógrafos a la gente. Y por lo que veo, ella no es nada supersticiosa, eh. Viene de amarillo mostaza al estreno de su película. No sé si podrá contestar a preguntas de la prensa o simplemente posará para los fotógrafos y se irá. Audrey, Audrey, una pregunta, por favor. ¿Qué pasa? Audrey, Audrey, una pregunta, por favor. Audrey, Audrey, una pregunta, por favor. ¿A quién debo anunciar? ¿A quién debo anunciar? Gabriel. Coco. Ya ha empezado la película, nos han encerrado aquí, no podemos salir y creo que es porque Audrey Tattoo tiene que estar a punto de irse y no quieren que nos acerquemos a preguntarle. Pues aquí me quedo yo. Se va Audrey Tattoo, la estrella de esta noche. Audrey, please, one question. Say hello to my camera. Audrey, bye bye, here, bye bye, Audrey, chao. Pues ahí se va Audrey Tattoo despidiéndose a la francesa. Espero que si hay próxima vez se pare un poquito más con nosotros. Yo también me voy. Adiós. Adiós.